Que ole mis queridos confis, recuerden que en Clanners puedes comprar tus tarjetas de Xbox Game Pass, Xbox Live, Playstation Plus, Playstation Store y Xbox tarjetas de regalo sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de débito, además de que también puedes comprar lo que son créditos para Apex Legends, Rainbow Six, Call of Duty Modern Warfare, entre otros muchos juegos, además de que también podrás encontrar juegos con hasta un 80% de descuento. Ya saben, pueden pagar en efectivo y de esa manera obtendrán lo que es su código. Recuerdo, es única y exclusivamente para México, no necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito necesariamente. Puedes pagar en efectivo y puedes obtenerlo de manera inmediata. El link en la descripción. ¿Qué confis, nunca has escuchado un tiro, una muerte? Ah, pero son 5 y tiene 10 balas, ¿qué procede? Pues como me bastan con 5, confe. ¿Somos 5? ¿Tiene 10? Con 5 balas es más que suficiente. Yo ocupo 2 cargadores para 1. 4 para los aliados, 5 para los 3x. 5 para el que se lleva el Sedax y no planta y 5 para los... Claro, claro, ante todo. Antes de que me salvé, confis, porque no había frost, que si no me la hubiera tragado. ¿Alguien me puede ayudar? Bueno, ¿verdad? Gracias. Pero güey, le atravesó una bala y luego... No, güey, no, güey. ¿Quién estaba conmigo? En las escaleras. Ah, bueno, ahí está el Sedax. Bueno, ahí déjala. ¿Sí o no les dije? No, bueno. Güey, les dije, confis. ¿Un disparo, güey? Para acá... No, güey, no, güey. Ah, ahí viene toda la carota. Jäger está en la caja. Bueno. El otro está en el punto. A ver, vamos a ver. ¿Esto es donde están los banquitos? Hay una por arriba. Bueno, más bien arribita ahí de... Es... Creo que es... Esa... No, creo que... ¿Quién es esta? Es la IQ, güey. Quiere entrar por puerta principal, güey. La IQ. No me la creo. La IQ quiere entrar por puerta principal, eh. Ay, mira nada más. Mira nada más el regalito. Vale, aquí está cerrado. Vale, muerto uno. Aquí hay uno en rappel, eh. Entra, 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 entra. Muerta la finca. Buena, buena. Si le sale, no mata. 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 ¿Van a enfrentar? Muerto. El capitán está acá. Cuidado con capitán. Ahí está un individuo. No. No, pero hay uno aquí conmigo, de hecho, todavía. ¿Cuánto? Tengo uno, de hecho. O no sé si... A ver, déjame ver la cámara. Juega safe. Juega safe. No pique, no pique. Juega safe. Tengo un drone ahí. Coco. ¿Qué se murió? Che, venga. Eso fue lo que yo pensé. Sí, güey. Están entrando aquí, güey. Ya hay cámara aquí en cocina, Confi. Para los que quieran tratar de matarlos con el C4. Sí, ya no tiene un drone. Vale. Reforzaron... Tunnel. Sí, ya lo reforcé, Confi. Está vigilando a Tunnel para si la quieren abrir. Están droneando en... Sí, Confi. Creo que sí. Creo que el drone vio la cámara. Sí, van a abrir Tunnel, van a abrir Tunnel. Knock, knock, knock. Cuidado, cuidado. Ay, knock. Muerta la knock. Vamos. Van a abrir Tunnel. Ay, ya. Por arriba hay una llave. Sí, sí, sí. Que estaba droneando y ya le rompí. Cuidado, Smough. Ok. Muy pronto, muy pronto. Ventana, 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 ventana. Casi me ven la cabeza. Pueden abrir la ventana de ahí, porfa. Olvídenlo. ¿Qué les dije, güey? ¿Qué les dije? Maldita Ash estúpida, güey. No, pues guau. Qué cámara de Barty, no. Muerto el pan. El Sedax, Confi. Ay, 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 ay. Préstame el Sedax, Confi. Planto. Loco, 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 loco. Te hijo de loco, me tiene. Ay, el sonido. Tú tranquilo, Confi. Yo te cubro. No, no hay nadie arriba. Están los dos abajo. Va el Cricart. Ya, ya está tarde de la... Sí, ya lo veo, lo veo, lo veo. ¡Uy! ¡Uy! En las igualadas y en las no igualadas las vuelvo igual, güey. O sea, hago lo mismo, güey. En las igualadas y en las no igualadas, güey. Hago lo mismo, güey. Ya, ya están metiendo los alambos. Vean la puntería que me cargo, Confi. ¿Ven? ¿Quién era? Pero no sé dónde esté. Están entrando por allá atrás, donde está el... El Vigil. Acá hay uno. Ah, sí, al fondo. Ah, sí, lo había escuchado por aquí, por el... Ah... ¿Ya se metió? Sí, se metió el cachet. Es que también aquel pinche... Es que el pinche... ¿Cómo se llama, güey? Este güey del pinche Vigil, güey. No manches. Está ya del otro lado del mapa, güey. En vez de que venga poco a poco. Alguien ya se pinchó por acá. Por la habitación. Y abrieron ventana... Es que ya nada más oí que se pinchó, no sé si en el baño... Mira, otra vez, mira, ¿ves? ¿Dónde? ¿La escalera? Sí, estaba en la escalera. Es que se bajó del techito de ahí. Ya, ya entraron acá. Ah, el Bok. Oh, esto es muy bien. Ah, ya, con razón. Es el Black Bear. Está a menos de 50. A tu derecha es con el Black Bear. Ahí me mató aquí la dita. No, bueno. ¡Uy! ¡Sí, maldito, güey! Era mi full team, güey. Ni pedo. Era mi full team, confíes. Sí, 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 sí. Ya ve, Chavi. Necesitabas... De mi apoyo. Aunque nos mate mucho. Es que a lo mejor estabas agüitado, pero está jugando... Solo. Sí, sí, sí. No, no, no. Gracias por ver el video.